Hola, mi nombre es Pablo Barrana, soy de México y la verdad es que creo que estuvo muy bien en el viaje, muy bien planeado, me gustó mucho el medio de transporte, me gustaron los hoteles, las visitas estudiaron muy bien, los guías también bastante bien, muy atentos, la verdad creo que fue una muy buena experiencia para conocer el tiempo, mucho más. Ok, ¿cuántas historias le darán a nuestro servicio? ¿Cuántas historias? Sí, le darán a nuestro servicio. Gracias. Gracias.